Capullo Marica Eh, nos cascamos unos pajotes, tío ¿Pero a mano cambiada? Si no, paso Mira, me he puesto jota, ahora paro aquí en el arcén mismo Me penetras todo lo jete Marica Eres un marica y un... Marica super marica Me la vas a comer de frente y de lado ¿Ya te has comprado los pajiguantes? ¿Los pajiguantes? ¿Y eso qué polla es? ¿Qué coño me los compro? Cúmpratelos ¿Canchado de los callos en las manos de tanto cascarte pajas? ¡Los pajiguantes! Cúmpratelos Yo he hecho una pelo con los pies Y para los callos de los pies de tanto pelársela Los pajicalcetines Tía, me he comprado los pajiguantes Y tienen un tacto sutil Súper tierno Súper... Brutal O sea, brutal Me casqué la paja y dije Pof, me siento súper bien ¿Y cuántas pajas te cascaste? Nos compramos los pajiguantes Los pajiguantes lo que pasa es que tienen un tacto muy suave y son muy cómodos Encima hacen calentito Al no tener los dedos ahí descubiertos Tienen más buena garra Ahí va para la polla Ahí la polla y viene agarrada También los tenemos en color gris En color negro Está los verdes militares Mira, mira, mira que tejido más bueno Si es que mira, nada más que cogerlo y hace suave Y encima que en verde combinan con todo Pajiguantes Los guantes pajeros más cañeros ¡Pajiguantes! Los guantes pajillaitos de los más cañeros Son los pajiguantes, son nuevos Los coseros, unas costureras peruanas que saben mucho Son los mejores guantes del mundo ¡Bien! Y se los voy a bajar guantes, chaval ¿Los tienes? No, lo he escondido Los míos, ¿está bien? Los tienes ¡Ey! ¿Los tienes, no? ¡Naaa! ¡Los tengo, chaval! ¡Los tienes, no! ¡Sí, tío! ¡Los tenemos los dos, tío! Pachi, ¿quieres que te coma el nabo? Dame un besito Eh, lo hago muy bien ¡Nós tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! Gracias por ver el video.